Buenos días, bienvenidos a Minecraft, y hoy estaré jugando en un mundo en extremo, ya, y mi idea es hacer como un episodio hasta ver cuanto duro, ya, esa seria mi idea. Ahora, yo no se, porque es primera vez que lo hago, además grabando y con micrófono, ya, pero ojalá que pueda iniciar bien y no me salga algo malo, así que ojalá que salga todo esto bien. Voy a tomarte un TV. Ya, primero vamos por los árboles, que primero me voy a hacer una... Aún no. Primero voy a enfocarme en buscar recursos. Recursos y de paso comida, porque ahí tengo unas pardos ovejas que podría aprovechar de... Podría aprovechar de matarlas para hacer carne. Aquí, mira, justo una carne. Un, gel, lel, lel. A ver... Dos... Tres... Tengo peleta y piedra... Y... Se va a hacer. Y ahora voy a�cerecer el hacha y después de paso me hago una espada... Ya tengo pa'l hacha y tengo pa'l espada, ya, entonces, que me hago la hacha y me hago la espada, has completado el loro, hora de pelear, ya, lo siguiente sería cortar madera ya, uy, la barra de comida no me había dado cuenta, lol, no me había dado cuenta la barra de comida, tengo que cortar un par de árboles más y estamos listos, a ver cómo estaría bien esto, a ver, corto esto, y no esto, y que yo se vea por aquí había abejas, escucho zombies, eso no sé si significará que es bueno o es malo en realidad, porque escuchar zombies ya a esto, o sea, escuchar zombies ya yo creo que no sería lo más bueno que hay en el mundo, o sea, va a estar cerca de una caverna, sí, una caverna, va a haber una caverna aquí bastante cercana, sí, puede haber en esa caverna que está ahí, y podría ahora ver dónde pueden haber ovejas, a ver, espérate, parece que por ahí veo algo, hay ovejas, y si revisamos el inventario, no tengo el horno, no me dice el horno, o sea, tenía que haberme lo hecho, 3, 4, 5, ya, lo que podría hacer ahora sería, pasando para la, a ver, voy a pescar estos 64 bloques, tengo 3 de esto, y lo que podría hacer ahora sería picar piedra, lo más óptimo, o sea, bajar, 1, 2, 3, 4, 5, sí, piedra, picar 8 de estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, ya, tengo 9, tengo 9, tengo 9, me hago el horno, coloco eso, y coloco al tiro, 1 de 200 ovejas, vas a servir como supervivencia, supervivencia, me voy a decir, voy a comer 1 ahora, y ahora, y ahora que estoy en mejor condición, voy a hacer 4 palos más, para hacerme, una pala, que en este caso era lo último que me estaba faltando, para hacer el kit de piedra, creo yo que, terminando, empezando esto, a ver, vamos a verificar los gráficos, están, estoy a 16, voy a comerme, ahora, todo, y creo yo que podría ocupar, podría matar más ovejas, ya, ya, esta ovejita la vamos a dejar, al igual que esa, y podría hacer, como se llama esto, podría tapar acá, ya que no me serviría nada más, ya, ya, eh, que más podría hacer, voy a esperar a que, se cocine completo, aunque no creo que tenga, así que voy a ponerle más, más, más carbón, y, quería comprobar algo, quería ver si este pack de texturas, en realidad, tiene, eh, como se llama esto, creo que tenía, era, uh, lol, eh, ay, como era, 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 era que, si no tenía el efecto de la oscuridad, quiero ver si lo tiene, o no lo tiene, así que, para eso, voy a comprobar con una antorcha, una vez que otra antorcha, a ver, vamos a hacer así, vamos a hacer así, ah, es verdad que ya tengo carbón, ya tengo, dos antorchas, aunque, siendo así, si no tiene, podría, podría ocuparlas como de camino, no sé, porque ya tengo árboles, y podría, podría pillar más, sería lo más óptimo, ya, siendo así, seguimos, ya, hay cosas que se bogean, por aquí, y por allá, ya, yo había dicho que había en una caverna, aquella caverna puede ser la, la que puede, aquella caverna puede ser la que, esté dando los zombies, o sea, yo estaba picando carbón normal, y, escuché a unos zombies, lo más probable es que, esa caverna sea el, el motivo de, de ello, siendo así, podría, tener experiencia, y un poco más de comida, ya, y espero no morir en ella, a ver si, y encontrar hierro, que sería, hasta el momento, lo mejor que se, que se me podría dar, no tengo nada a los lados, subo uno más, voy a poner algo completo, lo talo, dale, 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 falta uno, ya, con 40 de esto, estamos dados, literalmente, o sea, cuatro, tres extracts completos, y 15, ya, a ver, hay carbón, hay más, con tal, si no me sirvo, con tal, si no me sirvo, para hacer antorcha, me va a servir para, para iluminar, va, para iluminar, para marcar el camino, o, lo mejor de todo, sería, ocuparlo para cocinar, que técnicamente, el carbón, es uno de los mejores combustibles, que hay dentro de Minecraft, ya, debido a su, accesibilidad, y a su facilidad, de encontrarlo, y de usarlo, ya, además de la experiencia, que te está adorando, o sea, ya llevo 5 de experiencia, lol, ya, pegamos una vez más, ah, no hay más, lol, mira, hay más, hay, ahora recién se están escuchando zombies, y hay tanto, esto, esto viene de por acá, lo más probable, es que picando de acá, me encuentre los zombies de aquí, aunque, yo sospecho, que si me habrán detectado, lo más probable, es que estos sean, estos me estén siguiendo por detrás, ojalá que sea que no, ojalá que no, ojalá que no, lo escucho más cerca, voy a tapar ahí, como que se escucha encima mío, no creo que sea tan así, voy a acercarme más para acá, voy a picar más para acá, a ver qué es lo que hay, no, para arriba no hay, arriba hay más, del, del otro, y se, y se foran los hombres, ojalá que, no, se escuchan, se escuchan como por acá, salvo a que estén debajo mío, no sé, estaría picando para todos lados, aunque lo otro sería, como lo más inteligente, sería que yo, pasase de todo esto, y, podría tomar el camino, que tengo acá, ya se hizo de noche, creo que si, tiene la iluminación, aunque, si, en efecto es despreciable, lo tengo de extremo, cierto, ah, si es tan difícil, ya, a ver, veo un esqueleto de por allá, así si regenero vida, no quisiera tampoco, probarlo, a ver, creo, ah, por aquí, si, en efecto, aquí hay un zombie, hierro, 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 dos, veo que no hay nadie a mi lado, al lado, voy a hacer así como para, para indicar el camino, ya, aquí no hay nada, así que, ahí hay otro, uno, otro, nice, mira, hay otro, ¿qué? no, ya sé que voy a encontrar, alguna de estos tipos de, de estructura, ay, sonido de caverna, ya, eh, a ver, podría ser así en F5, pero, aquí no hay nada, aquí no hay nada, ahí hay más, ahí hay una araña, venga para acá, wow, me atacó justo, ah, pero regenera uno, creo, regenera o no, si lo, si lo regenera, si lo regenera, yo pensaba que hace algo así como, eh, a ver, ¿qué podría hacer yo por mientras? podría dejar esto de carbón, y esto de hierro, podría esperar a que se cocine, y podría hacer, podría hacer un traje, entonces, mira, hay más hierro, tengo acá, otra vez, me quedan tres usos más, uy, que corto, para eso, uno primero va a, eh, actualizarse, o sea, a lo que me refiero yo es, mejorarse, jajaja, jajaja, eh, tengo cuatro, que yo sepa, dejé una mesa, bueno, me hago otra más, me hago otra más, para que no hay nada, podría hacerme, a ver, que yo sepa, siempre está la regla del cubo de agua, ya, podría dejar, tres, que son al tiro los, para hacerme la cubeta, tengo tres, tres más cuatro, siete, podría hacerme un pantalón, o, la otra sería, que agarrase, otra pivota más, de piedra, y podría, a esperar a que esto, mientras se cocine, podría esperar a agarrar, más, más hierro, que sé que ahí hay más hierro, ya, a ver, vamos viendo, uuuu, tanto hierro, o sea, o sea, cuánto llevo de, ni siquiera sé cuánto llevo de grabación, y ya, ya, o sea, voy a ir cuánto, dos cuartos de hierro, o sea, algo bastante rápido, para lo que yo pensaba hacer, nueve, con nueve, yo tengo las botas y el casco, y con siete, tengo para hacer, oh, ocho son vivos, o sea, aquí dos pantalones, se escucha cerca, se escucha bastante cerca, tengo siete de lana, que no sé para qué, está donde estaría sirviendo, hasta el momento, la lana, escucho un esqueleto, ¿dónde está ese esqueleto? está ahí, está ahí, y ahora escucho el zombie más cerca, qué tensión, lol, ojalá que si me lo pillo, no, no me lo pillo, no me lo pillo, ¿dónde está? no, ¿en serio, ¿dónde está? no quisiera tomarme con un zombie, un esqueleto en la cara, literalmente, no, sería lo menos, lo menos esperado, a ver, vamos a esperar el casco, yo creo que ahí recién podríamos saltar a la lucha, a ver, y lo que menos espería, lo menos que esperaría, sería un zombie, tengo eso, tengo, ya, el esqueleto se escucha cerca, sí, se escucha bastante cerca, ya, estamos listos, ay, mira, lol, jajajaja, ahí está la mesa, ya, entonces, podría ser, mira, rompí una, una mesa de grafito, te veo, arco, lol, el esqueleto no me dio flechas, pero me dio arco, mil veces más conveniente, que por las flechas en sí mismo, eh, que iba a hacer yo, ah, me iba a poner esto, sea así, listo, entonces, ahora pesco el hacha, rompo, dejo libre, y como no tengo flechas, dejo el arco por ahí, dejo el arco en una parte del inventario, ya, podría meterme por aquí, aquí hay un creeper, prefiero matármelo a los, a los, nervy monst, nervy, monster, o sea, a los enemigos cercanos, que lo, que después, que me tomen por sorpresa, no, prefiero, prefiero mil veces, a matarlos antes, que me los tope por sorpresa, eso sería un consejo, en realidad, si quieren hacer así, survival, o, o, UHC, en el caso de que estuviesen así, con muchos monstruos, lo recomiendo, encarecidamente, ya, ahora, vamos viendo, que perro vaca puedo hacer, con ese aceite de hierro, porque para hacerme la pechera, necesito 8, necesito, aún no necesito nada más, para comer, wow, eso me quería evitar yo, la cosa, eso mismo me lo quería evitar yo, o sea, lo que menos, ahora me quisiera esperar, es un creeper al lado mío, que ahí voy a, ahí sí que me voy a asustar, más que en un juego de terror, técnicamente, este paso, creo que me voy a hacer, el kit completo de, el kit completo de, de hierro, me agradaría bastante, y a mí me he escuchado, otro zombie de nuevo, no me agrada, esa idea, 3, 3 por 8, no, ¿en serio, ¿dónde está? era un zombie, que había, ¿dónde está? mira, prefiero empezar a ver, dónde está, a quien no sepa, y me puedo atacar, por la espalda, a ver, tengo, 8, este paso, podría hacerme, 2, no, 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 entonces, lo que podría hacer yo ahora, sería colocar aquí, mitad, y mitad, entonces, esto es mucho más, mucho, sería mucho más rápido, obtener, el, full diamond, vale, full diamond, full iron, le tengo, eso, 6, 7, falta 1, vamos por este, 8, ahora lo que tengo yo, es que, esto me alcanzará, como para protegerme, de la expresión directa, de un creeper, ¿cierto? no, sé, ojalá que sí, primero, va la picota, porque, a la hora que me encuentro diamante, me serviría, bastante, ya, eh, tengo 3, oh, no me lo pescó, ya aquí, aquí también, ya, aquí me queda 1, y aquí me quedan 2, por ende, este va a terminar, primero, que de mi no, el esqueleto no me ha dado flechas, ¿es serio? o sea, ¿de cuántos esqueletos que yo mate? mate como 3, o menos, mate 2, parece, 2 o 3 esqueletos, pero aún así, no he conseguido flechas, o sea, que, que, con, oh, ay, que penita, se murió, ahora, lo que me sorprende, en realidad, es que, si esto, esta, 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 la de la, lo puse yo, él me dio una flecha, me dio otro arco y una flecha, LOL, oh my god, oh my god, ya, tengo para hacerme, el hacha, que maítas me estarían gastando 3, ah, tengo el kit completo ya, pero prefiero, prefiero ahora gastar los de piedra, y podría dirigirme, hacia un curso de agua, y como voy más profundo, tengo más probabilidad, de encontrarme lagos de Laban, ya no, ya no, ya no, escucho una araña, la araña me puede servir, si me da hilo, la araña me puede servir bastante, si me da hilo, esta, aquella araña, ya a ver, miramos para los lados, no hay nada, uno, dos, otro, otro, listo, pasamos, hay un curso de agua, recojo aquel, curso, y, por los lados parece que no hay nada, pero prefiero tapar mil veces, ya a ver, a ver, prefiero irme por aquí ahora, a ver, que tanto me encuentro, sé que hay mucho iron, así que voy a aprovechar de regoferlo también, mira, hierro, vamos a lavar, vamos a dejar eso ahí, uno, dos, tres, vamos a recogerlo, listo, es en serio, el zombie está ahí, que podría gastar yo, a ver, voy a matarlo con el lápiz, con esto, porque en sí, como tengo que gastar la cuestión, así que, uy, hay más, espérate, esto no, esto no se cae, cierto, no, vamos a ayudarnos la grava también, aprovechando, si es que puedo conseguir, perdernar, que acabo de conseguir uno, y, no sé que podría hacer ahora, porque lo que podría hacer, es que podría estar pendiente, de aquí y de allá, ya, o sea, es como lo que podría mantenerme concentrado, mientras yo estoy picando acá, o la otra sería, que estaría escuchando los pasos, aunque eso tampoco sería lo más óptimo, como para, o la mejor opción, para estar, asegurado, ya, pero yo pienso que pescando este montón de grava, podría ir uno bastante bien, bastante bien, sobre todo si te va a perder el nari, después te encontré gallina, y mira, y parece que descubrí, otra parte más de esta, de esta cueva, que en este caso, me ha dado mucho, debe ser por el bioma, en el cual estoy, creo que estoy en las braderas, a ver, estoy en, a la hora que estoy en las extremeses, o estoy en la, en la, en la nieve, ahí sí que no encuentro nada, a ver, vamos a morcelo, ya, ya, estar aquí, tengo uno, tengo dos, ya, me quedan 22 usos más, nueve, dieciocho, diecisiete, diecisiete, quince, trece, doce, doce, ya, uno más, ya, a ver, mi perro es vaca, dos, uno, ya, técnicamente, agaste todo lo que era, la, el uso de la, de la pala, tengo, más hierro, e, más usos, creo que no tengo acá, quince, uuuh, eso sí que está chetado, esto es muy OP, o sea, no digo por hacerse más armaduras de hierro, porque, generalmente, con lo que se ve, y las stats, es, es bastante lo, lo que se aguanta, pero me refiero a que, se puede hacer un unjunke, uy, ahí está y tu, hay un creeper, ya, que puedo hacer, ya, uno, dos, vengo para acá, mejor que el creeper venga, le pego, le pego, le pego dos veces más, y estamos listos, creo que hasta incluso se buggeó en sonido, porque me asusté yo hasta incluso con los sonidos del, del araña, o sea, o sea, si es porque no la cacho, me hubiese asustado mucho más, en realidad soy muy asustadizo con esto, con los pasos de los monstruos, 22, 22 de, de, de iron, si lo divido en 2, me da exactamente 11 cada uno, y tendría que gastar 3 de, no, 2 de, 4, 4, 4 de, uy, un ender, enderman, que puedo hacer yo, puedo hacer retornar este creeper, a ver, paso 1, vamos a hacer así, y lo primero que podría hacer yo, sería pescar, pedernal, hierro, y lo que podría hacer yo ahora, sería pescar la mesa de crafteo, que la tengo por acá, y hacerme palos, y una caña de pescar, entonces, haciendo así, como uno de, los corderos, lo dejo en el inventario, y se me están acumulando, bastantes monos para aquí, uy, lo maté, lol, y ojo, que se me quería dele transportar, hay otro por ahí, es en serio, maté a dos, y no ha metido nada, es en serio, más, por los lados no veo nada, así que voy a recoger este iron que hay acá, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, listo, no hay nada más, pasamos, por este lado no hay nada, y creo que más por acá, ya, si en efecto hay más, para sacar los bloques, y, vamos a seguir picando, ya, no viene nada, por este lado, tampoco, ya, sigo picando, y, eeeh, ojalá que esto tenga pollo, lo único que pido, ya que, creo que sería, entre comillas, la primera serie que estaría haciendo, nada más que la estoy haciendo, porque, no, no tengo mi tapar, lol, y, por este lado ya revise, así que vamos a hacer así, vamos a tapar, la verdad que tengo una antorcha, veis, no sirvió de nada la antorcha, vamos a tapar ahí, para significar que ya pase, por estos lados, si también pase, si que van a pasar así, eeeh, ah, y tengo una picota de hierro, estoy ayudando mucho, bueno, ya bueno, aplicamos más, carbón, 57, uy, ay que lindo, encontré más de, uy, de todo, no, tú te, tú te quedas ahí, tú te quedas ahí, tú te quedas ahí, mira, vamos a ocupar, primero una flecha, matamos a esa ese, listo, aquí en estos casos, hay que ir lo más seguro posible, por el lado no veo nada, ahí tiene pinta de que haya algo, es en serio, yo no veo el esqueleto, al menos, o sea, sé que estoy viniendo de ahí, pero, eeeh, estoy quedando como un poco enchilado, donde está, donde está, sé que se escucha de por acá, pico acá, pico otra vez, otra vez, y otra vez, suena como que estuviese aquí encima mío, o al lado, encima o al lado mío está, vi algo por ahí que es, creo que de la falla, de la, ¿es en serio? o sea, yo siempre tengo buena suerte con respecto a aquello, hablando de suerte, no habré dejado ningún hoyo por ahí, ¿cierto? creo que está por aquí, no, ese es carbón, carbón, un indicio más de que pueda estar ahí encima mío, entonces, pesco, como tomás, listo, y creo yo que sería lo más óptimo, buscar por aquí, mira, hay un creeper por allá, eh, que siendo así, me acomoda mucho más así, a ver, entonces, flechas no tengo, así que, las dejo ahí, uno más, más, y más, me quedan seis, usos más, cinco, cuatro, tres, dos, listo, ahora, me puedo perdirlo de ocupar la picota de hierro, que por lo menos va a ser mucho más rápido, a ver, plumas no tengo, así que, ok, acá hay más, por lo menos aquí está picando mucho más rápido, ya, ¿cuánto tengo? ¡Uy! tengo un stack, y, tengo un stack, y cuatro, LOL, 68 de hierro, por estos lados no había nada más, ¿cierto? No, que yo sepa, no, ¿lo vengo de aquí? A ver, vengo de acá, 56, 58, 59, creo que hay algo que me dio más, ah, no, verdad, 57 más 2, 59, 67, 64, 65, 66, 67, ahora, me quedan 286, más, 75, eğitito, que yo recalquenla, ya, una puedeeurita parte ya está listo ya, Ya, se escucha bastante cerca Uy Te pillé igual, te pillé igual ¿Juego conejo 1? Solvisero Ya, creo que nada más hay por aquí En efecto no hay nada más por aquí Vamos a estar por aquí Por los lados de allá no se ve nada Este lado parece que ya lo vi Ya lo vi Sí, en efecto ya lo vi Se me escucha que hay un sombrero Y me está esperando justo al final de la caverna A ver, estoy full hierro No creo que me puedan hacer mucho daño con respecto a aquello Listo Vamos a tratar de conseguir lo que más se pueda Además que el mundo es tan difícil así que A mayor dificultad mayor luz puede haber En ese caso hubiese ocupado la caña de pescar para traerlo A ver Eh Eh Uh, hay una bruja ahí Da pena eso Da pena eso Redstone Y por lo visto se me acabó El Verdad Tengo la chau Uy Esto se gasta el doble con razón Por favor vienen más Me está llenando la de zombies aquí Mira me pegó una vez Listo Gasté dos cosas Y tengo tres de esos Por ende Me conviene mil veces más Hacerme Primero Una espada Y con esto estamos listos Ah, verdad Yo creo que es lo que más lento se puede hacer A ver Comino Tengo Por algún lado está A ver Qué pena Qué pena No me puedo pegar Y no me da hit Ya está Creo que hoy día tuvimos O más bien de ser Sí, pero de ser secretario Tu mismo Algo Exitoso Exitoso Ya a ver Vamos viendo Eso tiene pinta de ser pirámide Pero no lo es Ahí hay otro creeper En realidad lo podría usar como O Otra caverna más Mira justo Otra más Uy, creo que estamos limpiando Pero Pero apúl esto Uno Y se me acabó la comida Lo único que tengo es La carne podrida Que creo que es lo peor que hay Ojalá que esto se esté escuchando bien Puesto que el testeo lo hice técnicamente ayer O antes de ayer Ya Y ojalá que esto no se escuche Ni tan bajo Ni tan alto Ya Ya Mira Un full cuero ya Que técnicamente se murió a tres golpes Qué despreciable eso O sea O sea Es despreciable y da pena Da pena por una parte Que va a tener mucha más ventaja Pero En realidad es la pura avariencia Ovejitas no Pantalón de cuero Pantalón de cuero Podría ocuparlo No sé Para temirlo Para atorgárselo a alguien Hay un zombichico por ahí Eso Tiene buen sonido Ya a ver Vamos justo ¿Dónde está? Último que si me pillan Me pillan por estos lados Me cubro ahí Me cubro acá Listo Entonces ahora me vengo por abajo Me van a pillar por acá Me van a pillar por acá Esa en realidad es lamentable Aquí está en usted No sé por qué Pero algunas veces para declickear Declickear No me agrada eso No No puedo hacerle a los críticos A ver Ese esqueleto está ahí ¿Qué podría hacer yo? Podría Pegarle con la ganita O la va a traerme Por encima de él Y pegarle A ver Yo creo que ¿Eh? Uy El El mini craftito Se está llenando de bugs A ver Este ya que me vio ¡Primero! ¡Lol! ¿Cómo se pidan Cinco clip Parte de una? ¡Lol! Vamos a tirar eso No me hace bug Eso lo reventamos También lo reventamos También lo reventamos No, eso no lo reventamos Eso lo matamos Como carne podriaria Que es la única comida que tengo Ya ¡Uno! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Entonces ahora Otra vez Uno Dos Tres Ya lo tengo en el paso Vamos a verificar Ahí hay más oro al fondo Ya La ventaja que tengo yo Es que puedo ver muchas cosas Con Pocos elementos Normalmente las cosas de mini craftito igual Ya Eh No sé cuánto estará durando este video Pero Ojalá que no sea Tan 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 largo Y creo que aquí llegamos A ver Creo que eres muy obvio ¿No? Eres bastante obvio Oye Un crítico Criticazo A ver si lo doy ahí Ahí Paro esto Ya A ver Estos son los restos que dejó el creeper Escucho pasos detrás mío Detrás mío Escucho pasos De aquí no vienen Es de acá No 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 Aquí hay Ahí Es como Wow Esto Oh Me dejó una espada de hierro de almer Ahora vamos a juntar Tú también Quería venir Ya Ahí hay más hierro Más hierro Eh Es interesante por estos lados Voy a venir por acá Tapo Por aquí no hay nada Subo Otra vez Mucho más hierro Cosa que Oro El oro me sirve Y escucho lava cerca Escucho lava Mira Tengo Tengo el agua a mano Tengo la Ah Ahí están las cosas Ahí está la explicación Ahí está Vamos a ver Si hay diamantes Hay diamantes Por aquí ¿Querés sin agua? Ah no Le dije ¿Cómo voy a perder el agua tan rápido? Ya Por lo visto Hay Redstone Yo justo iba a decir que más lava no encontraba Pero por lo visto me están diciendo otra cosa Ahí Más acá Prefiero evitarme los malos raros Ese que yo sepa es el sonido del dragón Que yo sepa No sé Ustedes me corrigen en los comentarios Si es que tengo también Agua así Así Corre otra vez Corre otra vez Corre 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 Así se escucha lava Ah en efecto O sea Ay no sé Voy a pasar Voy a pasar Y Puedo colocar El diamito aquí La teorita por acá Y Escucho Por lo menos Voy a dejar el paso libre Ya Sigamos Sigamos 37 de redstone Lo más conveniente de esto Es que en realidad Te da mucha 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 Experiencia Mucha Ehm Creo yo Que ya estaría Uy Tecnicamente Se quedó mirando Lo que le estaba haciendo Ya Otro más Esto es idea Mio o no Hacen Es idea Mio No hacen Nada Esto A ver Este creeper Tiene pinta De que me hiciera algo Al igual que esta Araña Al igual que este zombie Wow Casi Pucho otros zombies Ya Ehm Pucho otro más Escucho otro más Hay un esqueleto Ahí encima Me da la risa Que se puso Encima ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Listo Mira Ahí hay otro Yo me cacho Que hasta el momento Ese esqueleto Ha sido el número uno En hacerme daño Ya Con y sin traje Con y sin Traje Que más bien decir Y a ver Esto no se ve Muy fácil Aunque podría ser Lo siguiente Podría ser así Mato a ese Le pego dos veces más Listo Estamos listos Y Ya Nada más por aquí Tapo este curso de agua Vamos por aquí arriba Y lo que podría hacer yo ahora Sería picar O dirigirme hacia arriba ¿Es oro? No, no es oro quarterly No, no es oro A ver Yo 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 yootherapi ¿Dónde subo? ¿Dónde subo? ¿En serio me perdí? Hay un esqueleto ahí, el esqueleto parece que me quería encontrar y me encontró Yo creo que lo más óptimo sería ahora subir para arriba, voy a subir para abajo Vamos por arriba, vamos por arriba, voy a tapar, yo como yo soy paranoico O más bien si siempre he tenido mala experiencia con respecto cuando hago agujeros Siempre cuando, bueno, ya hace un año atrás que jugaba UHC me habían matado una vez por detrás Si no, técnicamente como que me sostengo, por eso mismo siempre he tomado aquella medida, o sea, mirar para atrás y tapar ¿En qué? ¿En qué estoy? Mira, tengo suficiente hierro, ahora mismo si me gasto esta picota completa Se me escuchan ovejas cerca, por ende significa que estamos cerca Estamos bastante cerquita, en efecto Vamos a hacer así, vamos a hacer así, así otra vez Otra vez Vamos a subir Ah, mira, encontré hierro Y otra vez estamos de noche Lo mejor... ¡Uy! No tengo... ¿Tengo comida? ¿Tengo comida? ¿Qué sería lo mejor? Lo mejor sería... Hacerme una mesa No tengo madera Primero vamos a hacer así Vamos a hacer así Y... Ponemos la undercita acá Para ver si significa que... Al menos mi puesto está ahí Y... Podría ser que... Podría... Se... Voy a romper madera Una de madera, rompo ahí Hago así Hago así Hago cuatro balos más Y... Tengo uno de hierro Que yo sepa tenía más Que yo sepa tenía más Más hornos Tres por once Ya, que yo sepa cada uno daba ocho Aquí daba ocho Ahí, ahí Daba ocho Uy, me asusté con la araña Y técnicamente no me hagas... ¿Dónde está esa araña? No, en serio Está... Me está malstando Mira, voy a descuidar un poco Y la araña va a aparecer detrás mío Como lo que es de siempre mal No, en serio Eso llega a estresarme Y... No es de eso por... Por chiste Sino que... Llega a estresar en realidad Eh... Hablando de hierro Mira aquí ya tengo dieciocho de hierro Voy a hacer... Un hacha Un hacha Eh... Que... Que más iba a hacer Eh... Voy a picar uno más Hago así Y... Hago uno, dos, tres Otro Entonces... Ah, y tengo otro... ¿Cómo? Lol Eh... A ver... Tengo una zeta ahí Y tengo otra zeta acá Tengo una zeta más cercana por acá Si tengo esa Entonces tengo una roja Y tengo una... Naranja Aunque siendo así Se vuelve como un poquito lento Bajo... Esta oración No rompe Por favor rompe Dame alguna zeta Ahí midió Ahí midió otra vez Bajo, 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 bajo Qué pena... Ya va a ver... Y otra zeta más... Uy... Me queda eso... Me queda eso... No tengo nada más para comer... Tengo que matar al zombie que está por aquí ¿Dónde está ese zombie? O... Una oveja Mira esta mijito ahí Dame acá el fuego de la vueltecita, por favor ¿Qué siento mijito? Vamos a comer... Ay, me asusté Ya... Tengo que matar uno de estos drufies para poder conseguir cuero Un buen peletero Ya... Ahora sí Oye, ¿Está listo ya? Hago así... Hago otra vez... Ya... Y... Mira, me desvié El día tenía que haberme dirigido por acá Por acá... Esta misma zeta es mi salvación Me queda espacio, ¿cierto? Sí, sí me queda espacio Me doy espacio... Voto esto... Tengo uno de esos... Uno de estos... Y uno de estos... Me hago una sopa de hongos... Un poco más que lo meto acá... Y vamos otra vez... Un poco más... Un poco más... Un poco más... Creo que tengo ahorita... Ya a ver... Un poco más... Sean... A ver... y ahora si mira ya me pasé por aquí está ya entonces vamos así así ahí 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 la verdad voy a comer voy a hacer dos bubbles dos zetas y acá también entonces como esto y como esto entonces quedo libre en este momento tres de hierro tres de hierro otra vez no puedo no más de esto creo que queda bien creo yo que lo otro sería conseguir una manzana para hacerme una manzana de oro y ya ya vamos rompiendo los que ya están listos como por ejemplo esta 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 no, este ya no este tampoco estos dos quedan sería más rápido pero a veces sería un desperdicio si es que yo lo gastase y si yo hago así y después hago así ya ya entonces tengo 64 de hierro tengo que hacerme uno, dos, tres y tendría que hacer así así y un yunque un yunque prefiero mantenerlo ahí aquí y prefiero mirar un un árbol de por aquí a ver allá tiene pinta de que es el desierto o algo más pero ve este está listo y esto de aquí lo hago así así y bueno creo que hasta el momento no ha pasado nada más solamente que eeeh estoy rompiendo esto de acá este horno y a ver vamos otra vez hacia la aventura otra vez en serio ahí encontraron ahora hago la en el agua que yo sepa no todos los no todos los monstruos se han despauneado así que que yo sepa tengo que tener sumo cuidado suma precaución va a hacer que me explote un creeper en la cara y game over además que este mundo lo tengo en experto ya salimos salimos vemos el árbol no tiene alguna relación con el resto no, no tiene ninguna relación con el resto eh lo retoño dudo mucho que me sirvan me sirven más las manzanas ok lo retoño no sé si los podría ocupar en alguna cosa aquí definitivamente no aunque esto sí lo voy a dejar en un lugar ahí para que pueda crecer vamos rompiendo vamos rompiendo vamos rompiendo vamos rompiendo es en serio mira por lo menos me está haciendo una buena creo yo que fui bastante explícito en decir que tenía que tener mucho cuidado por lo menos lo hice a la hora que no me acerco a la hora que no me muevo lo más probable es que me hubiese matado perfectamente ahora hablando de de dónde salió de dónde salió eso me lo voy a hacer arriba vamos a romper más a romper más a romper más 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 oh rupi y a ver eh ya por lo visto creo que consiguió una pura manzana lo cual no va nada bien voy a romper uno de estos hago así hago así pantalón amarillo lol a ver vamos viendo que más puedo ver por acá que yo sepa podríamos pasar a otro bioma aquel otro bioma podría ser eh necesito caña de azúcar ah este era la sabana parece sabana ok 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 es en serio escucho escucho ya se escucho una araña lana lo más probable es que la araña me van a hacer de acá ahora estoy en duda si es que me la como o no no sé que es que no encuentro comidas ah que tengo dos tetas para cocinar me detecto para eso para eso está el uso jaj para eso están los rotomios de roble entonces es que no hay quemar algo o quemar lo innecesario tecnicamente lo ocupo en eso como ahora como otra vez y otra vez estamos full comida ya vamos otra vez a ver eh que podría hacer ahora porque ya a ver aquí hay una caverna que no tiene mucha importancia eh que más podría hacer eh encontré puro roble y ese en especial es muy alto ese de ahí es muy alto no es posible que hayan robles tan altos ah robles no eh abedules tan altos a ver los chanchitos se que son un tipo de comida que se necesita así que vamos a recoger hay gallina puedo hacerme que podría hacerme podría hacerme un perro vacante a ver no se que voto la una green duda mucho que la hace necesito me da eso tengo que ubicar eh ahí están caña de azúcar caña de azúcar caña de azúcar entonces necesito dos 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 y eso entonces por mi eso estaría botando el arco hago esto 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 me hago el libro la caña de azúcar la dejo otra vez ahí y por lo visto se esta haciendo de noche se esta haciendo de noche otra vez aunque no se porque me estoy poniendo tan nervioso por la noche siendo que eh la he superado bastante bien y eh en realidad me siento mas perseguido que mas que por otra cosa que por otra cosa ya sigamos sigamos mira hay un esqueleto ahí ya hay un esqueleto acá yo no se como no te mataste la verdad que tengo huesos quiero hacer asi y mira me hago eso lleno y lleno tengo algo para hacerme eso veo un creeper ee no la manzana dorada esto me lo puedo hablar bastante bien viendo un zombie a las 12 ee a ver me importa mas el esqueleto porque el esqueleto es que me puede empujar uy ya a ver a ver hay que lo matamos con la arañita y por lo visto esa madre volvió a acabar la comida que rápido listo esperamos uno esperamos uno no es serio esperamos uno ya ya mas por favor primero este que tiene menos vida eh eh tecnicamente no se lo que lo estoy morando con puro kit es abrumador uy hay 3 endermans eh creo que ya entendí el significado de lo que es tan extremo que pena se murió por caída quita bastante en realidad ese enderman quita bastante en realidad ese enderman bueno los endermans en si quitan bastante el ojo de araña no me sirve necesito necesito ay por favor necesito plumas necesito plumas no lo voy por el segundo lo voy por el segundo enderpearl vamos ponen mil veces mas Otro más Bien Uno para el alrededor Casi me deja medio En este momento es el único Ya ver En este momento Tengo otro arco Voy a dejar eso allá Obligado a tener que dejar Eso Y vamos viendo Tengo Eso Tengo 17 Eh 17 flechas Esto Netton Netton Eh Uh Un poloro Eh Ahí está Debe ser que no te da Uy este sí que duro Y vaya que duro Ya ver Es en serio me das otra Wow que perro vaca ya A ver Tengo más de esto Puedo hacer de eso Puedo cocinar eso también Y creo que me Ah eso es grava Se anda que era un objeto en especial No algo así por el estilo Eh Oh No se pudo consumir completo Ya a ver Eh Tengo tierra Que en realidad no me sirve La prefiero dejar ahí Eh Se me están agotando los bloques Cosa que no es bueno Tengo que ir a comer ahora la carne Podría Acá hay más Siempre hay que andar armado de Un arco Un arco y una caña Vamos otra vez Uh Dejo esto Por eso No lo hace Pero otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ya Ya Wow Tanto dura Lol Otro culoro Otro culoro No Ay Se me acabó la espada Otro culoro Otro culoro Otro culoro Otro culoro Otro culoro Otro culoro Listo Por ahí veo Punto de experiencia De uno Tengo una hacha Y Eh Por ahora No veo nada más Vamos a ver. Glowstone, bien. Ya, a ver. Dale. Ya. Los trajes se pueden... Me escondieron, ¿no? Lo que sí sé es que me quedan... Ah, a este le queda 8 de 64. Ah, por ahí está. Ay, qué pena. Me dejó otro arco. No sé si lo junto. ¡Lol! No sé qué más puedo hacer con esto. Espera, un momento. Ahí está. Como me queda menos... Ah, vamos a ver si. La grava dudo mucho que me quede. Y... Se puede fundir el... No, no se puede fundir nada. Entonces, hago así. Hago así. Y... Creo que... No creo que haya algo más. No creo que no... No creo que haya algo más. Siendo así. Creo que terminamos por el día. Y... Espero que les haya gustado el video. O sea... Si les gustó, por favor, déjenme un like. Y por favor, suscríbanse. Sería de mucho apoyo, ¿ya? Ay, me hice teñado. Gracias. Uy, wow. Sí, sí, sí.